El salón de belleza Geritage de la estilista Claudia Dávalos informa a las egresadas 2018 que hasta el 30 de noviembre el valor del combo de peinado y maquillaje es de 650 pesos. Al pie de la pantalla figuran dirección y número de contacto para concretar la seña y la reserva de turnos.